Hola traders, y ahora el siguiente vídeo, pasando de manual a automático. Quédate hasta el final. Ahora vamos a ver, ya que hemos visto lo que, vete a los vídeos previos, con las reglas de un sistema, las seis patas, ¿no? Y bueno, la diferencia entre análisis técnico y análisis de sistemas de trading, esta serie tienes que verla entera. Bien, dicho esto, vamos a ver cómo pasamos, ¿vale? Que es muy complejo a veces, de una estrategia manual, cualquiera que tú tengas, a automático. ¿Vale? O algorítmico, que no es lo mismo. Porque puede haber algorítmico, que son reglas cerradas, que no es automático, y puede haber algorítmico que sea automático. Lo primero que tenemos que entender es que todo trader manual, todo trader manual parte de una serie de sesgos, de ideas preconcebidas, de entendimientos que no son transmitibles a un tercero, ¿vale? Muy importante. Cuando, por ejemplo, un trader manual dice tendencia, y ve una tendencia en el chart, ¿vale? Ve una tendencia en el chart, todos estaríamos de acuerdo que aquí hay una tendencia alcista. Pero el problema está en que no nos vale para automatizar sistemas. Así no nos vale. Tenemos que encontrar una definición con reglas exactas, algorítmica, ¿vale? Una definición con reglas exactas, algorítmica, ¿vale? Una receta, que eso es lo que es un algoritmo, una serie de pasos concretos que nos digan suscríbete, aquí hay una tendencia alcista. Por ejemplo, se me ocurre, mira que los dos últimos fractales, ¿vale? En este caso, fractales del precio, estén de forma ascendente, ¿vale? Aquí habría un pequeño, ligero ascendente. O mira, por ejemplo, que estemos X velas por encima de una media móvil. Entonces, tendencia podría ser, en el primer caso, fractales ascendentes. Si no sabes lo que es un fractal, te recomiendo que vayas a Wikipedia y lo busques, que te metas en el MT4 y que encuentres lo que es un fractal. Primera definición de tendencia. Dos, tres fractales ascendentes. Segunda definición de tendencia. El precio está por encima de una media móvil, moving average, X velas. ¿Ves que es muy diferente? O la vela 1, la vela antes de entrar, la vela 1 está muy por encima de la vela 12. Tercera definición. La vela 1, la voy a escribir así, en corchetes, está muy por encima de la vela 12. Tenemos una tendencia, si fueran velas de una hora, tendríamos una tendencia alcista en las últimas 12 horas. ¿Ves qué diferencia hay entre definir la tendencia por fractales, definir la tendencia por estar encima de una media móvil o definir la tendencia por máximos de precio? Y dirás, bueno, pero es que yo a simple vista veo una tendencia. Y ese es el problema, que tú te has quedado en los sesgos del trading manual y va a ser muy complicado convertirte en un buen trader algorítmico, quitarte esos sesgos y saber traducir del idioma de lo que tú percibes por tendencia alcista al idioma algorítmico que podemos traducir al italiano, al español o al portugués. Si quieres realmente dar el salto y profesionalizarte ya de una vez al trading algorítmico, vete ahora mismo a la masterclass, mi equipo te va a atender, no es un proceso automatizado, es una serie de entrevistas, luego verás una masterclass bastante larga y queremos darte bastante valor, así que vete ahora mismo a la masterclass y conviértete ya en trader algorítmico. Vamos a ver más ejemplos de esto. Vamos a definir, por ejemplo, vamos a decir, un trader manual dice, cuando el precio está en rango o lateral. Dices, bueno, es obvio, el precio está en rango. Tenemos el mismo problema, donde un trader manual ve un rango o dice que hay un rango, puede haber un sesgo cognitivo, puede ver un rango, puede creer que aquí hay un rango, pero luego sigue en tendencia cuando llega hasta aquí. ¿Cuándo tenemos un rango? Tenemos que definirlo. Podríamos decir, el mínimo del precio y el máximo del precio no deben superar estos dos niveles, ¿vale? Voy a poner aquí en diferentes colores, el precio inferior en este color y el precio superior en este color y si X velas para atrás nunca pasamos de este espacio, podríamos decir que estamos en un rango. Eso sería una definición algorítmica. O otra definición algorítmica sería si estamos dentro de unas bandas de Bollinger X número de velas. Por lo tanto, un rango puede ser 1. Un max min de las últimas 7 velas que se cumpla 13 velas más para atrás. O sea, de las 7 a la 20. De las 7 a la 20, ¿vale? Primera definición. Segunda definición. Y ahora, suscríbete. Que X velas estemos dentro de una banda de Bollinger. ¿Ves por dónde voy? Es muy, muy importante que no incurras en sesgos. Si vienes del trading manual y quieres pasar al trading automático o algorítmico, tienes que empezar a pensar en recetas exactas, en definiciones exactas. Rango no es igual a rango, tendencia no es igual a tendencia y muchas otras situaciones de mercado. Tenemos que definirlas de forma precisa y tediosa. Es muy, muy importante que empieces a hacer este cambio, esta transición. Esta transición no va a ser... Déjame permero un sorbito. Esta transición no va a ser necesariamente fácil. Mucha gente, yo lo he visto como mentor, a veces les cuesta, algunos ni lo consiguen. No son capaces de pasar del manual al algorítmico, de cambiar el mindset, la forma de pensar. Por tanto, yo te recomiendo, si eres novato, que empieces por el algorítmico. Vete ahora mismo a la masterclass, es la forma más rápida, si eres trader novato, de ya empezar con el pie correcto, empezar por el automático, sin sesgos del trading manual, sin que esto te afecte, y mi equipo en la masterclass te va a tener de maravilla. Y dicho esto, te propongo que analices tu estrategia manual, si eres trader manual. Si no entiendes la diferencia entre estrategia y sistema, vete al primer vídeo y al segundo vídeo de esta serie, y me digas si eres capaz de ponerla en una receta exacta, secuencial. ¿Vale? En un algoritmo. Algoritmo. Pasos exactos. Unívocos. Una única en la definición. Unívocos y cerrados. Una receta. Ejemplo. Gazpacho. Cortar un kilo tomates como cerrado, preciso, en cubos de tres centímetros. Dos. Poner pan blanco a remojar. ¿Cuánto? Muy importante el cuánto. Media barra. Poner, pelar, un diente de ajo. ETC, ETC, ETC. Así tendrías que hacer tu sistema y una vez que lo hayas hecho, pasar tu estrategia a sistema. Quiero que te vayas al chart y mires los últimos 30 trades en el chart y verifiques si con esta receta, si con esta receta harías exactamente las mismas entradas o no, o serían otras entradas. ¿Vale? Eso es lo que quiero que verifiques. Es decir, los últimos 30 trades ver tus entradas como tú las hubieras hecho en tu estrategia y como los hubieras hecho en tu sistema. Si son idénticos, has sabido traducir de manual automático. Si no son idénticas, tienes un problema de sesgos aquí. Ese es el reto. ¿Cómo lo puedes hacer? No, my friend, it's the moment to become subscriber. Por ejemplo, con un software que se llama Forex Tester. Y si no, sencillamente dibujando en el chart de MT4 todas y cada una de tus últimas 30 entradas. Creo que es un ejercicio muy bueno si eres trader manual y quiero que veas si realmente eres capaz de algoritmizar tu estrategia y convertirla en sistema. Y si no es idéntico, tienes que ver dónde está la diferencia, si es en las reglas de entrada, las reglas de salida, en los filtros, porque ahí hay alguna cosa que no estás interpretando bien del manual al automático. En el siguiente vídeo vamos a hablar si es bueno desarrollar sistemas nosotros que ya tengamos desde cero o puede ser conveniente usar sistemas de terceros. Mi nombre es Pablo Ortiz y nos vemos en el siguiente vídeo. Y recuerda, apúntate a Telegram Sistemas de Trading. Allí te veo. Y ya una vez suscrito, lo siguiente es más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo.